Estas que estamos, hace la manito, la manito, la manito, la manito Y se lo damos en 3, 2, 1 Estas libre para empezar a matracar a este rapero Que no puede fumindo, lo mando al certero Soy hip hopero, no puedes con él, es tan MC Porque vengo a penetrarte, todo el cuerpo entero Pero entonces no es de cuerpo entero Lo mío más que rapa, es un manifiesto Más que rapa, es un texto, es un momento Es un rapero, más que un movimiento Más que un movimiento, son textos, son párrafos Pero son fríos como el álamo, te mando al páramo Dame dos free, que yo te tiro mis skills, mis textos y que están en páramo Pero todo es una porquería Mientras que otros a mí me rinden pletecía Siempre son las mismas letras, siempre la misma porquería Con razón todos se alcanzan de la misma poesía La misma poesía, dentro del encuentro Tengo mil poesías, pero muchos sentimientos Encuentro todo este averno Porque siento que mi poesía hasta revive a esos muertos A esos muertos, pero entonces cómo vas tú No tienes ninguna actitud, ni tampoco en tu crew Un poeta muerto, en un evento, pero no estás con tu club No estoy con mi club, Soquete, pero puedes estar con ellos así Si tú te quieras morir y ahora tengas 27 Yo puedo estar con mi club, Soquete, pero solo soy yo Y tengo mi club que representa Pero no hay forma, ni tampoco este la domina Acá mi doctrina es infinita Mientras que este niño tampoco dignifica Tener una muerte es la suerte más digna Tengo la muerte digna La suerte que dignifica Eres el significado del rapa y simplita Yo soy el que te da que dignifica Eres el damnificado dentro de esta torrente y la vida Pero entonces no hay constate, ni tampoco una cosa relevante Que este quiera contarme Obvio soy damnificado desde mucho antes Pero quise crecer en vez de victimizarme Tiempo, 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 fuerte aplauso muchachos Parce, esto va para todos los gallos Estamos en una zona muy abierta Así que vamos a proyectar bien la voz Y vamos a rapear duro, que los de atrás no están escuchando ¿Listo? Durados En 3 2 1 Pasa Toll J Un fuerte aplauso para Stan